Y verde que te quiero ver y se largó Y se largó Y picó en punta Norberto Fontana Pero va Urcera por afuera Ah, pero Urcera, se le metió el auto, no pudo Se mete el Renault, se mete Espataro, Espataro, Espataro Espataro por adentro, con Urcera Se tocaron, Espataro, gran maniobra Del petizo, y ahí está segundo Con el Renault, tercero Urcera que se le pone un poco De costado y va Urcera, va por la revancha Dobló ancho Espataro, cuarto Viene Chapur, después el patito Yán Antuori, largaron con todo Y ahí se le viene el Fiat Va Arduzo intentando pasarlo Al patito, primer lugar Muy buena, oh, mirá Mirá que lío que se armó, y otra vez Quedó golpeado el auto de Matías Poñón Marchesi, hay un Toyota Que quedó detenido, bueno Que lío que se armó, mirá Y ahora ingresa el auto de seguridad Es el, a ver, quién se mandó, si el Bebu El Bebu hace la vuelta Joker, debería Quedar en la punta de la carrera Ahí está, el primero que hace la vuelta Joker Viene el campeón, el auto número uno Y ahí está, ahí viene para Patintero y ya el líder El líder, el Bebu Girolami Y también la hizo Franco Vivian que no le alcanzó demasiado Pero Vivian venía en la posición 16 y va a terminar cuarto o quinto Con el auto Lila, la última carrera que va a llevar estos colores Ya en la próxima viene el colores Quién se mandó, un Peugeot de la escudería Fe Ahí está, por adentro Ya está haciendo la vuelta Joker Hay otro más que lo hizo Ahí está, ahí al límite Ya pasó, correcta principal Ahí hizo la vuelta Joker Y cambia la punta, le salió mejor Venamo primero Venamo tardó 8'23 en la vuelta Joker Ahí está Luca Venamo Y no puede ir a velocidad lanzada Es la segunda Joker del puntero del campeonato Y ahí está, ahí va a pasar puntero Y va a salir delante de su compañero de equipo Que no lo va a molestar Viene por afuera Gian Antonio Y va a llegar con más velocidad Va a llegar con más velocidad Y va a ser puntero el patito Gian Antonio Bien, ahí sí están en el mano a mano Acá están peleando la posición real Girolami, Gian Antonio, Gian Antonio La vuelta Joker otra vez Con dos atención Pelea, lo Renault Se tiró, se tiró Pernia, Pernia, Pernia Con Chapor, Pernia Gran maniobra por adentro El Bebu El Bebu espectacular Se tocaron El Renault, el Peugeot El FIA Y se le viene más al par El Renault de Espataro Vienen de ganar en Roca con Pernia Ganan ahora Con Emiliano Espataro Poderoso el chiquitín Que va a la victoria En la tierra del sol Y del buen vino Espa quien Espataro La vuelta Joker Aquí está Bandera, cuadro Con atención Pasó con Realmente Fue una carrera muy peleada Fue muy áspera Fue una gran largada Me enredé un poco ahí Y bueno Terminamos con una gran estrategia Agradecer al Team Peugeototal Porque Tuvimos una gran estrategia El auto funcionó muy bien en la final Tuvo buen ritmo Así que contento Porque sacamos adelante Un gran fin de semana Importante para el campeonato Sí, estamos bien Estamos en la pelea Lo importante es Llegar, sumar puntos Y bueno Esto nos da la motivación Para recuperar Lo que perdimos La carrera pasada Por cosas ajenas Nosotros No está muerto Quien pelea La vamos a pelear Hasta el final La palabra de Agustín Canapino Está urcera Manu Vení Felicitaciones Un podio Se va cerrando Una gran temporada En lo personal ¿Qué tal Marce? Sí Felicitar a todo el Fiat Petrona PSG16 A todos los integrantes A Javi Y a todo el grupo ¿No? A mis mecánicos A mi ingeniero Matías A todos La verdad que trabajamos Todos para un mismo objetivo Y bueno En la final Era sumar puntos ¿No? Segundo era bueno Terminamos tercero Así que igual es muy bueno Estamos firmes Con el auto Así que a seguir mejorando un poco Y ver qué pasa Hasta dos fechas que quedan Gracias Gracias Y felicitar También Emiliano Por el triunfo Y agradecerle como siempre A Marcos Tenagli A mi papá Y a toda mi familia La palabra de Manu Y está charlando Emiliano Espataro Bueno Felicitaciones Gané Gané yo Preguntabas Estamos en vivo Un beso a mi mujer enorme A Carla Bueno Vos preguntabas ¿Gané yo? Sí Porque la verdad que Con tanta entrada y salida No tenía mucha referencia De cómo estaba en la pista Veía algunos autos adelante Me avisaron que venía primero Pero no tenía mucha referencia Así que por las dudas Antes de fentejar el pedo Pregunté ¿El plan salió tal cual? ¿Se había planificado? ¿Más allá de lo que pasó con Fontana? Salimos sin plan La verdad que salí pensando Que iba a tratar de esquivar El tránsito en la pista Gracias Y así fue A medida que Se me iba poniendo lento Porque los autos de adelante Se iban Juntando los que hacían La vuelta a Joker Y salían algunos más lentos Entré Quedé libre Giré rápido otra vez Y después me quedó libre Bastante hasta el final Que pude hacer la otra vuelta a Joker Y salir adelante Pero creo que fue Fundamental la estrategia Más allá de que creo que Estábamos para salir segundo Norbert tenía mejor auto Pero bueno Cometió algún error Y la guerra fue para nosotros Volvió a Spataro Sí señor Volvió a Spataro Y estamos en la lucha del campeonato ¡Grande Petizo!